Se ha hablado mucho en estos días sobre una eventual reforma al Poder Judicial. ¿De qué se trata? ¿Cómo sería el ejercicio de elegir jueces, magistrados, ministros? Mire. El proyecto de reforma judicial propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador considera para junio del 2025 la elección por voto popular de por lo menos 1.688 cargos. Según los lineamientos de la reforma, el Instituto Nacional Electoral tendría que organizar el ejercicio. La iniciativa plantea la elección de los ministros de la Suprema Corte que pasarían de 11 a 9. Además, su periodo sería por 12 años, no de 15 como es actualmente. También se votaría por los siete magistrados del Tribunal Electoral. Su periodo sería de seis años y no de nueve como está la legislación actual. Además de cinco integrantes de un nuevo tribunal de disciplina judicial que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal. Para estos cargos, que serían los únicos 21 que se votarían en todo el país, habría tres requisitos mínimos. Tener 35 años cumplidos, ser abogado con 10 años de antigüedad y no haber ocupado cargos un año previo a la elección. El grueso de las votaciones sería para 1,649 jueces de distrito y magistrados de circuito. Ellos deberían tener 30 años para aspirar a juez y 35 años para magistrado. Igualmente, ser abogado y no haber ocupado cargos el año previo a la votación. Por estos puestos podrían competir cerca de 10 mil personas, pues la reforma faculta al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte para nominar varios aspirantes a cada puesto. Si se compara la pasada elección federal de cargos políticos con la posible elección del Poder Judicial, las diferencias serían sustanciales. En la primera, el costo fue de más de 8 mil millones de pesos y en la segunda, dependerá de la eventual reforma electoral, pero no habría fondos públicos ni privados para los aspirantes. Para DPC, Diego Guerrero.